Una serie de inconvenientes con lo que fue la firma Fiat y Peugeot. Hubo un retraso respecto a los service, tuvimos móviles parados en las distintas jurisdicciones de las unidades regionales, pero bueno, se está solucionando paulatinamente, nos están dando los turnos para poder hacer los service, como le digo, a los Fiat Crono y a los Peugeot 208. Actualmente no quedan muchos, por lo que tengo entendido, serán 5 por jurisdicción, entre 208 y Fiat Crono, los que están parados. Digamos que solucionando el tema de los service y con todos los móviles en calle, sí estaríamos en condiciones de garantizar una buena seguridad. En realidad siempre existió, lo que se ha incrementado este último tiempo es los controles permanentes de lo que es la división de seguridad rural, tanto en la zona de la cordillera como acá en la zona del valle. Y bueno, con los resultados que ustedes están viendo a diario, en cuanto a secuestro de vehículos, animales y armas. Tendríamos que observar si hay que hacer algún tipo de actualización. La ley está, los controles están, la infracción está, por lo tanto se actúa en consecuencia cuando se detecta algún infragante de delito. Y lo que se le pide únicamente a las personas que lleven las guías actualizadas, que lleven las guías como corresponde para su transporte, con las medidas de seguridad pertinentes, para que no tengan inconveniente y no tengan que descargar la leña en la dependencia policial con todo lo que ello conlleva después para poder recuperarla. Respecto al trabajo con el comando unificado, realmente se ha arribado a resultados muy buenos, muy positivos. Además el día de ayer la policía de seguridad aeroportuaria procedió a la detención de un sujeto en la ciudad de Trelew, que había realizado un boquete en un comercio. Por lo tanto el trabajo en conjunto, los controles en conjunto, incluso poniéndose a disposición el mismo municipio de Trelew, respecto a los controles permanentes que se están haciendo, de conformidad y totalmente de acuerdo con el desarrollo que se está realizando en la ciudad de Trelew. La implementación de este comando unificado es totalmente positiva para los vecinos de Trelew y de Rawson en forma general. Estaba acostumbrado a trabajar con las fuerzas de seguridad federales, siempre hemos trabajado en conjunto en materia investigativa por el narcotráfico y hoy llevarlo a nivel preventivo en la ciudad de Trelew realmente lo veo con muy buenos ojos y totalmente positivo.